Hola, estamos compartiendo historias con Ligia Álvarez, docente universitaria, escritora, poeta, dramaturga, actriz, titiritera y cuentacuentos. ¿Dónde y cuándo nació Ligia Álvarez? Yo nací un 24 de septiembre del año 1960 en Caracas. ¿Cómo transcurrió tu infancia? Muy feliz. Yo creo que siempre cuando vemos hacia atrás recordamos los momentos felices y lo malo lo olvidamos. Y sobre todo cuando uno es niño no ve solamente las cosas buenas, afortunadas. Vemos la vida con los ojos de niños. ¿A qué jugamos? Con los ojos de niños. Recuerdo La Señorita, recuerdo La Ere, un juego que ahora muy pocas veces veo jugando a los niños con juegos de mesa, como el stop, La Vieja, entre otros juegos. Y esa fue una etapa muy feliz. ¿Qué travesuras así es? Eran tantas. Yo recuerdo que me encantaba, por ejemplo, montarme en la cama de mis abuelos y comenzar a brincar allí. A veces eso, por supuesto, traía como consecuencia que se dañara la cama o qué sé yo. Esa era una de las tantas. También me gustaba, por ejemplo, si había algún chocolate por allí que todavía... Es decir, a mí me daba lo que me correspondía, pero después yo quería más, entonces me comía a escondidas el chocolate o los caramelos. Eso es lo que recuerdo de mi infancia. ¿Y cómo está constituida su familia? Mi mamá se llamaba Ligia del Carmen Rebolledo. Mi padre, Ernesto Álvarez. Mis abuelos maternos, Pedro Zabás Rebolledo y Carmen Adela de Rebolledo. ¿Cuántos hermanos tuviste? Tuve dos hermanas. ¿Cómo se llaman? De Yanira del Carmen, Dinora y Leonor. Cuando esas travesuras pasaban a mayores, ¿cómo hacía tu mami para controlarlo? En realidad, la que nos cuidaba era mi abuela. Entonces, ella nos regañaba, buscaba la correa. Y cuando era mi mamá la que estaba allí viendo las travesuras, ella apelaba también a la correa. El doctor Correa. Sí, el doctor Correa y a la, como se le dice, la chancleta también. Eso era muy común en ese entonces. Sí, señor. Recibí bastantes, con ellas, bastantes castigos. Pero no fueron fuertes realmente. Simplemente era como para controlarnos. Sobre todo a mí, que yo era la mayor. Era para ejercer la autoridad. Sí. O sea, que había que respetar la autoridad. Exacto. ¿Cómo era la Venezuela en la cual creciste? Bueno, yo recuerdo una Venezuela tranquila. Recuerdo que podíamos jugar en la calle. Yo vivía en una comunidad. Y recuerdo que en las nochecitas salíamos varios niñitos a jugar. Pero, claro, bajo la supervisión de los mayores que nos veían desde las ventanas o desde la puerta. Y jugábamos los diferentes juegos que se hacían o se llevaban a cabo en esos días. Como dije anteriormente, la ERE, la señorita, doña Ana. También había delincuencia. Pero era como menos marcada, tal vez. Porque a medida que pasa el tiempo, ha empeorado ese aspecto. No solo en Venezuela, sino en el mundo. Y recuerdo que todo era muy tranquilo. Había problemas. Pobreza también. Yo, por ejemplo, yo pertenezco a una familia pobre. Mi mamá era una trabajadora incansable. Mi abuelo también. En cambio, mi abuelita, ella se dedicaba más a los oficios del hogar. Pero había que trabajar duro. Pero nunca nos faltó nada. Siempre teníamos todo lo que necesitábamos. Nuestros alimentos. Nunca faltó nada. Y si faltaba, yo no me daba cuenta. Porque a lo mejor ellos dejaban de colocarse algo en su boca para darnoslo a nosotras. A sus hijas y a sus nietas. ¿Cómo era el servicio del agua? Bueno, en la comunidad donde yo vivía. Recuerdo que a veces se iba el agua. Pero por lo general teníamos agua. ¿La electricidad? Recuerdo muy pocos apagones. Pero sí los hubo. Ya uno sabía. A veces ni se daba cuenta que había llegado. Pero escuchaba los gritos de la gente de alegría. ¿La vialidad? En mi comunidad no había problemas con la vialidad. ¿Estaba pavimentada? Sí, estaba pavimentada. ¿Transporte? ¿Cómo funcionaba? El transporte, recuerdo que teníamos el autobús, que es como el carrito por puesto hoy, pero la camioneta por puesto, pero grande. Todavía hay unos que otros por allí en la ciudad. Eso era lo que se usaba. También teníamos el carrito por puesto, que era un automóvil de tres pasajeros atrás y dos adelante. Cada uno pagaba su tarifa. Eso se estilaba muchísimo. ¿La red de servicios de agua servida? No había problemas. Por lo menos allí en mi comunidad nosotros contábamos con todo, con cloacas, todo eso. ¿Teléfono? En mi casa, desde que yo me conozco, siempre hubo teléfono. Sí, nosotros teníamos nuestro teléfono de disco. Recuerdo que eso fue una gran alegría, porque eso me lo contaba mi mamá. Un día un tío mío que trabajaba en Can TV en ese entonces, le dice a mi mamá, ven para que veas. Y dije, ¿qué es lo que voy a ver? Mira que te acabo de instalar el teléfono. Eso me lo contó mi mamá, porque yo todavía era muy pequeña. ¿Cómo se supone tu adolescencia? Yo tuve una adolescencia así como un tanto difícil, porque recuerdo que yo, mi mamá me decía, pero tú eres rara, porque yo me la pasaba leyendo, me la pasaba en mi cuarto. A mí me encantaba estar en mi habitación. Yo disfrutaba leyéndome muchas novelas. Tal vez sin, no tenía la orientación, pero sin embargo recuerdo que me leí Doña Bárbara, por ejemplo, campeones, entre otras, pero no me gustaban las fiestas. Y eso era lo que a mi mamá le preocupaba. ¿Cuál era tu escritor favorito? Mira, tenía varios, pero recuerdo que a mí me causó una gran satisfacción, vamos a llamarlo así, leer a Romulo Gallegos. Yo me leí Doña Bárbara y me parecía aquello tan maravilloso. Yo quería estar en ese mundo del llano. Ese era uno de mis escritores favoritos que recuerdo. También puedo hablar de Guillermo Meneses, porque me leí Campeones, que me gustó muchísimo. Recuerdo que en bachillerato nos mandaban a leer novelas y los muchachos, mis compañeros, a ellos no les gustaba, no se las leían, pero a mí me encantaba. Yo disfrutaba muchísimo durante mi adolescencia la lectura. ¿Dónde cursaste tus estudios de educación primaria? El primer grado yo lo cursé en un colegio llamado San Ramón Nonato, que queda en Katia. Yo me enfermé. No pude acudir más a la escuela porque me hospitalizaron. Sufrí de amigdalitis. Cuando retomé los estudios, que fue unos meses después, repetí mi primer grado en la Divina Pastora, una escuela que quedaba en mi comunidad también, en los frailes de Katia. Una escuela maravillosa. Ellos se enfocaban mucho en todo lo que es los estudios, las diferentes materias, pero sobre todo en manualidades. Y yo disfrutaba mucho las manualidades. ¿Los estudios de secundaria? Volví al colegio San Ramón Nonato, donde estudié mi primer grado, que no pude concluir. Allí transcurrieron dos años y ya para el tercer año mi mamá me inscribió en el colegio Santa Ana. Concluí una parte del bachillerato en el Liceo Santa Ana. Después me fui para el Instituto Nueva Esparta. Era un instituto maravilloso donde aprendí muchas cosas. ¿Allí qué estudiaste? Era un liceo. Y estudié cuarto y quinto año. Y me gradué de bachiller en turismo. ¿Los estudios universitarios? Una vez concluidos esos estudios, fui para el Pedagógico de Caracas. Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, conocido como UPEL. Allí estudié educación, mención inglés. ¿En qué año egresaste? En el año 1984. ¿Tu familia luego cómo estuvo con tu estudios universitario? Sí, bien. Yo una vez graduada al poco tiempo, en el año 85, me casé con David Ortega. Él es profesor también egresador pedagógico y jubilado del pedagógico. ¿Cuántos hijos tuvieron? Dos hijos. ¿Cómo se llaman? Gabriel Andrés Ortega Álvarez, Daniel Esteban Ortega Álvarez. ¿Dos varones? Dos varones. ¿Tienes nietos? Tengo dos nietos. Una niña de nombre Dayli de Los Ángeles, Ortega Licón, y Tiago Alejandro Ortega, de apenas ocho meses. ¿Cómo fueron tus inicios como docente? Una vez graduada, en el año 84, comencé a trabajar como profesora de liceo. Recuerdo en un colegio privado, en Guarenas. No me quedaba cerca de mi casa, pero fue lo que conseguí. Después ingresé al Ministerio de Educación para trabajar también como docente en los liceos Luisa Spelosín y Miguel Antonio Caro. ¿Cuántos años estuviste en el siglo como docente? A nivel de liceo estuve unos 10 años. Después comencé mi travesía a nivel universitario y trabajé en varias universidades. La Universidad Santa María, luego me fui para la Universidad Simón Bolívar en Sartenejas, estuve unos 9 años en la Universidad Central de Venezuela y finalmente culminé mi carrera como profesora de inglés en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Me decías que ya toda esa trayectoria a nivel de docente, a nivel de estudios secundarios y a nivel universitario. Luego de eso, ¿en qué año te jubilas? Sí, me jubilo en el año 2012 y estuve un tiempo sin ejercer la docencia, pero después en el 2015 comencé en UNEARTE a trabajar allí, pero ya no estoy como profesora de inglés, sino que me dedico más a la dramaturgia y a una unidad curricular que se da allí, que se dicta, que es Proyecto Artístico Comunitario. De tu experiencia como docente, ¿cuál sería la anécdota más significativa que te había marcado? En este momento lo que recuerdo me viene a la mente en una oportunidad que yo tomo un transporte público, eso tal vez creo que 1985, 1986. Yo tenía muy poco tiempo como docente y me encuentro con un joven, él me da el puesto y luego se desocupa un puesto a mi lado y él se sienta y él me dice, profesora, no me recuerda, porque ya él había cambiado mucho. Cuando yo le di clase fue en mis prácticas docentes y era un niño prácticamente, pero ya allí era un jovencito. Y me saca una tarjetita que yo le había dado, donde decía, te deseo lo mejor, debes estudiar mucho, tu profesora Ligia. Y yo ni me acordaba de eso. Eso me dejó un grato momento, pues, porque yo dije, bien, a veces uno no se da cuenta, pero deja esa semillita allí. Va dejando huellas. Va dejando huellas. Sí, esa es la que recuerdo y también muchas veces que me consigo por allí jóvenes que les he dado clases tanto en bachillerato como a nivel universitario y me saludan, profe, ¿cómo estás? Con esa sonrisa, con ese cariño. Y eso, eso es lo importante y lo que te queda. A veces tú dices, bueno, ha pasado mucho tiempo, pero a veces con una simple sonrisa y un saludo ya te dan muchísimo eso que fueron alguna vez tus estudiantes. Sus inicios como actriz. Fue en el pedagógico de Caracas. Yo nunca había ido al teatro, por ejemplo. Mi única experiencia en el teatro, entre comillas, fue en el liceo. Que montamos la Cenicienta al alcance de todos. Y yo hice un papel allí, yo representé un papel, pero fue allí en el salón de clases. Pero jamás había ido al teatro. Fue en el pedagógico de Caracas cuando yo vi una obra titulada Parapetos, Creación Colectiva. Yo entré a esa obra con mi amiga María Milagros Zaveta y quedé impresionada. Dije, qué hermoso. Cómo me gustaría estar allí y hacer eso que hacen esos muchachos. Después me acerqué al grupo Fernández Salomón y allí di mis primeros pasos. Pero lo primero fue haber visto, haber tenido esa experiencia. Y además que la digo un poco en inglés. Porque recuerdo que yo estaba en mi salón, yo estaba estudiando el primer semestre y una muchacha que estudiaba inglés. Y además de estudiar inglés, estaba en el teatro. Ella se acerca a la puerta del salón y le pide permiso a la profesora Cristina Storm de Music, recuerdo, para invitarnos. Y la profesora le dice, sí, te voy a dar el permiso, pero con la condición de que tú los invites, pero en inglés. Entonces la muchacha entró, habló en inglés. Yo estaba comenzando y entonces me alegró también saber que yo había entendido lo que ella había dicho. Y ese mismo día o esa misma semana, no recuerdo bien, me fui a ver la obra. ¿Y en cuántas horas participaste? ¿Y en cuáles? En el pedagógico yo estuve en Los Cuernos del Cuervo, esa fue la primera experiencia. Después estuve con el profesor Daniel Izquierdo en El Salto Atrás. ¿Qué personaje hiciste? Yo hice un personaje masculino. Yo quería otro personaje, pero lamentablemente, bueno, eso era lo que había. El profesor me asignó ese trabajo. Yo un poquito hacía, quería el otro. Sí, pero lo hice. No me gustaba mucho hacer de varón, pero bien, me ha tocado en otras oportunidades también hacer de varón. Allí en El Pedagógico solamente estuve en dos obras. En el 2010 participé en la obra Sucedió Esa Noche. Yo escribí la obra, estuvo dirigida por María Milagros Zaveta y nos presentamos en la Casa del Artista y también en el Teatro San Martín. Luego le tocó el turno a Noches de Satén Rígido, que se presentó en la Casa del Artista, también en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. Esta obra fue dirigida por José Gregorio Cabellos y es una obra escrita por José Gabriel Núñez. Participé en Madriguera Alegre para Apetitos Tristes, escrita por mí y en esa oportunidad la dirigí yo. La presentamos en el CELAR. También tuve la oportunidad de participar en otra obra escrita por Carlos Manrique y dirigida por él mismo. La obra se denomina No Hay Quien Reze, un sainete contemporáneo, moderno, muy bueno. Mencionaste también que algunas de esas obras las escribiste. Sí. Vamos a enlazarlo con tu rol como escritor. ¿Cuándo te iniciaste? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Yo escribo desde muy joven, yo diría que desde adolescente, pero claro, en esa época yo ni me atrevía a mostrar lo que yo escribía. Pero sí tenía mi cuaderno, mi cuaderno en el cual yo escribía y tal vez influencia de mi abuelo, porque mi abuelo también guardaba un cuaderno en el cual él escribía mucho. Escribía la historia de su vida porque a él le sucedieron muchas cosas. Entonces tal vez era de esa, ese deseo de escribir de su parte. Más adelante, leyendo, porque uno leyendo aprende mucho. Después ingresé en el pedagógico y ahí me superé mucho en ese sentido de la escritura. Pero siempre estuve dedicada a mis clases, a mi rol de profesora. Pero fue en el año 2001 cuando asistí a un taller de cuentos, de narración. Y fue allí donde tomé algunas herramientas. Porque claro, yo escribía y yo no sabía si lo estaba haciendo bien. Porque uno lee, sí, pero tú a veces, tú crees que lo estás haciendo muy bien, pero necesitas oír la opinión de los otros. Luego hice un taller con Rodolfo Santana, ya en dramaturgia. Porque ya experimentaba ese deseo de poner a los personajes a hablar, no solamente contar. Mi maestro Rodolfo Santana me enseñó muchísimo. Porque escribir para el teatro es un arte, pero al mismo tiempo es una técnica. Hay que seguir ciertos parámetros, ciertos pasos. Y así sucesivamente, luego hice un taller con José Gabriel Núñez, que fue otro de mis maestros. Y asistiendo al teatro, leyendo teatro, así uno va aprendiendo muchísimo. ¿Cómo se llamó tu primera obra? Realmente, su título original era Estación Gato Negro. Pero después, con el tiempo, yo me di cuenta que en esta obra había dos personajes. Y estos dos personajes tenían dos caminos, cada uno, y muy marcados. Entonces yo me dije, más bien debería llamarse no Gato Negro, sino los dos caminos. Porque ambos tienen un camino marcado, que son distintos. Entonces, por esa razón, yo decidí de nombrar o titular la obra los dos caminos. ¿Qué fue lo primero que escribiste? ¿Poemas, cuentos, cartas al novio? Coméntanos eso. Lo primero que escribí, no podría decir yo que era poesía, ni cuento. Simplemente era lo que yo veía y sentía y lo plasmaba en una hoja. Recuerdo que, por ejemplo, yo amaba a mis gaticos. Yo tenía una gatica llamada Negrita. Y yo le escribí un poema, yo decía que era un poema a mi gatica. Y todo lo que yo sentía en ese momento, yo lo escribía. Claro, a veces yo quería contar cosas que me sucedían, o que le oía a mi abuelo contar. Y comencé a escribir cuentos. Eso fue lo primero. Poesía y cuentos. ¿Y cuando contrastaste eso que escribiste inicialmente con el momento en que recibes escuela? Sí. Algunas cosas se podían salvar. Pero había cosas que realmente necesitaban mejorarse. Por ejemplo, yo de verdad que recuerdo un cuento que yo quise escribir por un suceso que yo vi en las páginas rojas. Y yo lo llevé al papel. Yo lo guardé, porque uno guarda. ¿Y qué pasó? Cuando yo lo leí, me pareció horrible. Pero, claro, ya recibiendo escuela, recibiendo los diferentes talleres a los que yo acudí, me di cuenta que tenía que mejorar muchísimo y mejoré esos escritos. ¿Sí? Porque siempre es necesario. A veces tú escribes y en el momento piensas que lo estás haciendo muy bien. Pero siempre es bueno guardar los escritos y después leerlos. También es bueno tener un lector. Y eso yo siempre he tenido. Desde que yo me casé, mi lector ha sido mi esposo. Él me lee o yo le leo lo que yo escribo. Y a veces su opinión es muy importante. Y cuando estoy en los talleres, la opinión de mis compañeros es trascendental. Yo escucho y digo, sí, tienen razón. Hay cosas que tal vez yo diga que no tienen razón. Pero muchas cosas sí las escucho. Claro, porque es el que está afuera. Está viendo desde afuera. Sí. Siendo desde afuera. Exacto. Entonces, no hay aporte. Sí. Y hoy en día hago eso. Yo escribo, se lo leo a mi esposo. Mi esposo me dice, mira, está bien, pero ¿por qué no le agregas esto? Mejora esto. Y simplemente tomo en cuenta esa opinión. Hay una cosa que yo hago. Yo guardo los escritos. Pasa el tiempo. Si yo lo leo y me sigue gustando, está bien. Tengo que seguir con este escrito. Vale la pena. Pero si yo después de mucho tiempo releo eso que escribí y me parece horrible, yo digo, no, esto no sirve. Está descartado. Y lo descarto. Sí, así es. Una vez que te desprendes como escritora, ¿cuántos trabajos has realizado? Mira, no los he contado. Por ejemplo, en cuentos, tengo muchísimos cuentos, pero un número, tal vez 60, 50. Y últimamente estoy en un taller en línea. Es decir, te dan ciertas instrucciones, direcciones para que tú escribas. Te dan también una bibliografía, léete este autor, etcétera, léete este cuento. Y tú escribes después tu cuento y lo mandas al foro. Y tus compañeros de varios países latinoamericanos te dan su opinión acerca de tus escritos, de tu cuento. Y tú haces lo mismo, tú lees a los otros y tú das tu opinión. Me ha servido muchísimo. Con este taller online ya he escrito unos cinco más. Tengo poco tiempo en el taller y me ha resultado bastante. En cuanto a poesía, yo no escribo mucha poesía. Sí tengo varios poemas, tal vez 20 poemas. Me gusta, pero no es a lo que me dedico más. Yo, sobre todo, es a la narrativa y al teatro. Me encanta escribir teatro, porque me gusta muchísimo poner a los personajes a hablar. Y siento que se me hace muy fácil también cuando yo pongo a esos personajes a conversar. Como que la mano se me va solita. Porque últimamente yo escribo en la computadora. Pero a veces como estoy en un sitio, tengo la idea y la escribo en papel, en una libretica que tengo. Y después lo paso en mi computadora. ¿Y las publicaciones que tienes? En el CELAR me publicaron unos tres cuentos. Porque una vez culminado el taller dictado por Israel Centeno, se hizo una selección de cuentos entre los integrantes del taller. Y bueno, a mí me seleccionaron tres. Eran tres. Tres cuentos. Yo puse en la mesa varios, pero seleccionaron tres a cada uno. Luego también en el CELAR, en el taller dictado por Rodolfo Santana de Dramaturgia, se me publicó una obra teatral cuyo título es Flores y Arsénico. Y yo, como gané el premio de Dramaturgia de Monte Ávila en el año 2012, Monte Ávila me publicó Luisa Heroína. Y por mi cuenta yo he publicado diez obras teatrales más. ¿Me puedes mencionar? Y aquí en Voces Nuevas se me publicaron tres cuentos. El CELAR, que es el que patrocinó. De nuevo en Voces Nuevas, una obra teatral, un texto dramático, Flores y Arsénico. Como obtuve el premio de Dramaturgia de Autores Inéditos en el año 2012 de Monte Ávila Editores, ellos me publicaron Luisa Heroína. Y por cuenta propia yo publiqué diez obras aquí en Madriguera Alegre para Apetitos Tristes y otras obras teatrales de Ligia Álvarez. Las obras son Madriguera Alegre para Apetitos Tristes, Sucedió Esa Noche, Almas Insomnes, Escúchame, Lo que las llaves encierran, Bellita, Flores y Arsénico, que de nuevo fue publicada acá. Ligia Regresa a Escena, Estación Los Dos Caminos, Carabobo Nevado. Esas fueron las diez que se publicaron acá. Una buena producción. Sí, gracias. Te felicito. Gracias. En el ámbito de la dramaturgia, ¿cómo te interesaste, cómo te iniciaste, qué has realizado? Sí, mis inicios fue como simplemente como actriz. Claro, yo veo por primera vez teatro en el pedagógico y después participo, pero entonces como me gustaba escribir, sentí esa necesidad de escribir teatro. Y un día me puse a escribir, puse a dos personajes a conversar. Y siento, como dije anteriormente, que se me hace muy fácil poner a la gente a conversar. A veces yo misma me asombro conmigo, ¿de dónde yo saco esto? Porque a veces no lo puedo decir de manera narrada, sino que se me hace mucho más fácil cuando es conversado, cuando son dos personajes conversando. O cuando es un monólogo, que es un personaje que conversa con alguien que no se ve o con el público. ¿Te sientes más cómoda con los monólogos? No, me siento bien, tanto con los monólogos como con las obras de teatro, con más personajes. ¿Y esta obra, qué obras has desarrollado? Sí, como dije anteriormente, ya he escrito unas 22, 23 obras. Algunas están publicadas. Y hay un proyecto que yo misma me impuse, vamos a decir así, un reto que yo me impuse desde el año pasado, desde diciembre del año 2017, que yo me dije, yo voy a escribir una obra por cada mes, en el año 2018. Ya finalicé la de enero de 2018, finalicé la de febrero de 2018, y bien, ahora estoy pensando la obra de marzo de 2018. O sea que has ido cumpliendo tu meta. Sí, hasta ahora he cumplido. Pues te pusiste en un reto alto, ¿no? Sí, exacto. Yo primero hago un esquema de la obra, y hasta que yo no tenga resuelto todo, cómo comienza, cómo se desarrolla, y cuál es el desenlace, cómo termina la obra, no comienzo a dialogar. Eso lo aprendí de mis maestros, de Rodolfo Santana y de José Gabriel Núñez. ¿Los temas son arrancados de la vida misma, de situaciones cotidianas, o creadas con tu imaginación? Son tomados de ambos mundos, tanto del mundo de la imaginación como del mundo real. Porque hay muchas cosas, muchas situaciones que uno ve diariamente, o que recuerda, por ejemplo, en mi caso, que mis abuelos o mi madre me contaban, o simplemente amigos o amigas me hablan de algo y a mí me llama la atención el tema, o simplemente lo leo en el periódico, lo veo en la televisión, y digo, yo voy a escribir sobre esto. Es decir, que los tomos de la vida real, pero siempre hay su dosis del aspecto imaginario. Hay que pensar, hay que crear. Entonces no puedes mostrar la realidad tal cual, sino que le colocas esa parte de ficción necesaria. Lo mágico, lo religioso. Sí, me gusta trabajar mucho con eso, con lo mágico, con lo religioso sobre todo. Y hay un tema que siempre me ha gustado, es la muerte. Siempre está presente la muerte allí. ¿Y eso por qué? No sé, me llama la atención y porque considero que la muerte es parte de la vida. Y tal vez por ese miedo, ese temor que yo siempre le he tenido a la muerte, no por mí, porque a mí no me importa, todos nos vamos a morir. Pero sí me asusta saber que un ser querido se me va a ir, que se va a morir. Y por eso ese tema está allí, allí siempre presente. Y porque yo escuchaba las historias de mi abuela, las historias de mi abuelo, de mi misma madre. Y siempre allí había algo que tenía que ver con la muerte. Y por eso ese tema siempre está allí. Estoy escribiendo actualmente una novela. Sería mi primera y tal vez última novela, porque no es mi, digamos... ¿Pero por qué la última? Bueno, porque sé que escribir una novela no es fácil, considero. Hay que tomar mucho tiempo y además son tantas cosas que se tienen que plasmar allí, pensar. Que creo que uno sea... Yo creo que cuando yo termine en alguna oportunidad esa novela, ya no voy a tener más nada que otro tema para escribir una novela. Entonces digo, no, voy a seguir con cuentos y con obras de teatro y tal vez poemas. Pero novela solo tengo como meta escribir una, hasta ahora. Porque puede ser que ya mañana tenga otro pensar. Las últimas dos obras que he escrito son dedicadas a dos mujeres muy importantes venezolanas. Una de ellas es Teresa de la Parra, que es mi escritora favorita de todos los tiempos. Siempre la he admirado muchísimo. Entonces le escribí una obra de teatro dedicada a ella. Y hay otra obra de teatro que también se la dediqué a una gran artista venezolana, Teresa Carreño. La gran compositora, pianista venezolana. Y me siento muy contenta de haber terminado estas dos obras dedicadas a estas dos mujeres que admiro tanto. Y las últimas mencioné que yo tengo ese reto de escribir una obra por mes en este año. Las dos que he escrito, una se las dediqué a mis amigas, a mis amigas que nosotros nos llamamos el grupo de las nueve. ¿Y cómo se llama esas amigas? Ahí está Yadira Sequera, Silvia Padrón, Zayda Amundaraín, María Milagro Zaveta, Blanca Febres, Ligia Álvarez, Mari Romero, María Nieves, Maritza Carpio, Enil Marcano. Bien, esa es una obra que yo se la dedico a ella. Y la última era un propósito que tenía hace tiempo, era escribir un zainete. Y entonces, bien, escribí. La obra de febrero fue un zainete, un zainete contemporáneo. La primera que mencioné, la dedicada a mis amigas, se llama Dos y Dos Son Seis. Y la última mencionada, o se titula, Los Quince Deis No Tú. Hay otras facetas que has desempeñado. Sí. Como titiritera y como cuenta cuenta. Sí, es cierto. Cuéntanos eso. Eso también se lo debo al pedagógico, que ahí fue donde conocí esos mundos, ¿no? Los títeres, mi maestro Elías Carrillo, soy una de las que fundó, junto con otro grupo, el Teatro de Títeres del Pedagógico de Caracas. Fue maravilloso, hicimos varias obras y de verdad que fue una experiencia muy bonita. ¿Cómo se llaman las obras? ¿Qué es la versión? Recuerdo El Mago y el Payaso. También recuerdo La Caperucita Criolla, que es una obra escrita por Aquiles Nazoa. Y creo que el personaje está por ahí. Sí, está por ahí. Ella vino por ahí, ella está aquí. Y La Mancha de Don Quijote, que se adaptaron algunos fragmentos del Quijote, de Cervantes, y lo llevamos a Títeres. ¿Dónde presentaron esas obras? Las presentamos en el Pedagógico de Caracas, en los años 80. Los fundadores del Taller de Títeres del Pedagógico de Caracas, dirigido por Elías Carrillo, Elizabeth, Carmen Arreaza, Yadira Sequera, Blanca Febres, Osvaldo Escárraga, Eligia Álvarez, María Mila Rosa Veta. Por ahí hay un señor maravilloso, él era de Argentina, que en este momento se me fue su nombre. Pero él también era, o fue uno de los fundadores. Nos tienes que mostrar esa obra de La Caperucita Roja Criolla. Vamos a verla. Y como no, de aquí viene la Soa. ¡Oh, primavera! ¡Tiempo divino! ¡Mmm! Huele a cochino con azafrán, hacia los campos, todo me invita, todo me grita, ¡coman, coman! Las aves todas, tanto el tucuso, como el lechuzo y el gavilar, de aquellas ramas en los renuevos, sabrosos huevos poniendo están. En mi gorrito, prendí azucenas, lindas cayenas y un tulipán, con tantas flores, mi lindo gorro, pareció un gorro de parabán. ¡Eso, bravo! ¡Eso, bravo! ¿Y cómo cuentacuentos? Como cuentacuentos me inicié también en los 80, porque los 80, ahora que me doy cuenta, es que fueron años que hice muchas cosas. Ya yo estaba finalizando en el pedagógico y recuerdo que en Caracas había un movimiento, el movimiento de cuentacuentos. Eso estaba muy de moda, las plazas llenas de cuentacuentos. Y recuerdo que vino un señor cubano, este Francisco Garzón Céspedes, recuerdo su nombre, dio varios talleres aquí. Yo hice dos talleres con él y con gente que había hecho talleres con él, porque así me inicié. No con él directamente, sino con gente que había hecho talleres con él. Por ejemplo, Cuenta Cateacuentos. Ellos nos dictaron un taller, agente del pedagógico, y de ahí surgió el grupo Cuentacaminos. Recuerdo que ahí estaba Carrillo, profesor Carrillo, estaba Virginia, estaba Arturo, David, mi esposo. También, como dije anteriormente, hice un taller ya directamente con Francisco Garzón Céspedes, un taller de cuentacuentos. Se terminó la etapa del Cuentacaminos y comenzó Andares y Decires. Otro grupo que eran los dos integrantes, éramos mi esposo y yo. Y contamos en varios lugares. ¿Cuántos? Por ejemplo, en el Celar, en el Parque del Este. Esos son los dos lugares que recuerdo en este momento. ¿Qué otras actividades han realizado? Jueve durante un tiempo en el programa de Alba Ciudad, Teatro con Tertulia. Allí compartí con los amigos y colegas Carlos Manrique, Laura Marquina, María Fernández y María Zaveta también estuvo allí. Fue una experiencia muy bonita en la calle. También estuve en un programa de la radio comunitaria San Bernardino. El programa tenía por título Andares y Decires y era producido por mi esposo David Ortega. En ese programa hablábamos de literatura, hablábamos de teatro, de cuentos. Era bastante agradable hacer. Y otra experiencia muy hermosa. El programa de Alba Ciudad, Teatro con Tertulia. Me dedico a mi familia, a mi hogar, porque a mí me encanta estar en mi casa, leyendo, compartiendo con mi esposo, con mi nieta que tiene 10 años. Siempre que tengo la oportunidad asisto a algún taller, porque yo pienso que nunca se termina de aprender. Y además hay algo muy importante, que me interesa saber qué están haciendo los jóvenes. Y además en mi tiempo actualmente sigo dando clases, pero en esta oportunidad no inglés, sino que me dedico a enseñar dramaturgia, eso es lo que más me gusta. ¿Dónde están hablando? Estoy trabajando en UNEARTE. Ahí he tratado o he formado varios jóvenes que quieren ser dramaturgos, que se quieren formar en la dramaturgia. Porque es importante recalcar que aquí en Venezuela, UNEARTE es el único lugar donde un joven se puede graduar como licenciado en teatro, mención dramaturgia. ¿Cómo has visto el movimiento de los jóvenes actuales, su motivación para incursionar en todas estas áreas, pensando en la formación de la generación de relevo? Sí, hay al muchacho que le gusta escribir, que le gusta el teatro, que le gustan los títeres. En él siempre encontramos ese entusiasmo y ese deseo de aprender mucho más. Yo me quedo sorprendida con todas las cosas maravillosas que encuentro en los jóvenes. ¿Qué nos puedes comentar sobre el sistema de seguridad social para el artista, para los escritores? Tengo entendido que sí lo hay. En mi caso yo no lo utilizo porque como yo soy docente universitaria, entonces tengo mi seguridad social, viene de allí pues, como trabajé tantos años como profesora universitaria, profesora de liceo, entonces tengo todos mis derechos. Pero también tengo entendido que los artistas tienen seguridad social. Eso es importante porque el artista es un trabajador como cualquier otro. Necesita también esa seguridad. ¿Qué es la vida? Es esto que experimentamos todos los días, cuando respiramos, cuando dormimos, cuando soñamos, cuando sufrimos y cuando estamos alegres. ¿Qué opinas del amor? Yo diría que el amor, no solamente a una pareja, sino a la vida, a los padres, eso es el motor que nos mueve. Es ese deseo de querer expresarte y de llegar a los demás y que los demás te entiendan y que tú comprendas a los demás a través del arte. ¿De la amistad qué nos puedes decir? Es algo maravilloso. Sin la amistad seríamos muy tristes. Siempre necesitamos a un amigo, a alguien con quien conversar, a alguien que esté allí cuando lo necesitamos, que nos tienda la mano y que también nosotros podamos tenderle la mano. ¿Qué opinas de la familia? Es algo muy importante. Sin la familia no podemos seguir adelante. Necesitamos el apoyo familiar y debemos cumplir el rol que nos corresponde en la familia. ¿De la muerte? Es parte de la vida. ¿Qué mensaje le darías a la juventud? Que tienen que seguir formándose, tienen que seguir aprendiendo, tienen que seguir leyendo. No pensar que porque son jóvenes lo saben todo. No, saben mucho, tienen la juventud, pero también hay que mirar hacia atrás y ver qué es lo que se hizo antes y seguir hacia adelante. Y a partir de allí, de lo que se hizo antes, de lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, seguir hacia adelante y ser cada día mejores, superarnos a nosotros mismos. ¿Y qué mensaje le das a la mujer venezolana y más allá a la mujer latinoamericana? Tienen que continuar trabajando así, juntos, porque a veces las cosas son difíciles cuando trabajamos o estamos aislados, pero si todos nos unimos, todos compartimos lo que pensamos, nuestras reflexiones, nuestra experiencia, vamos a salir hacia adelante. Creo que en una comunidad hay que compartir tanto lo material como lo que no se puede tocar, como lo intangible, la experiencia, los conocimientos, y seguir juntos, sin egoísmos, sin envidia, porque si en una comunidad todos trabajamos así, de manera solidaria, sé que vamos a conseguir lo que nos propongamos. ¿En quién cree Ligia Álvarez? No soy una persona religiosa en el sentido de ir a la iglesia diariamente, pero sí creo que existe alguien, un creador, un ser que está muy por encima de todos nosotros. También creo en la amistad, en las demás personas, en el amor, creo en muchas cosas. Ligia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros buena parte de tu historia de vida, de tu historia laboral, de tu trayectoria de vida, y bueno, esto va a ser un gran legado para todos los jóvenes, para todas las personas que nos están viendo. Eres un gran ejemplo de mujer, luchadora, estudiosa, trabajadora, de familia, y bueno, eso es lo que queremos proyectar en este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad, y por esta labor tan bonita que están llevando a cabo. Gracias. Hemos compartido historias con Ligia Álvarez, docente universitaria, escritora, poeta, actriz, dramaturga, titiritera, y cuentacuentos. Guau, 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 fuego, que lluvia la tos, vale de pasar. Oea Records TV presentó Un encuentro con personajes, lugares y cosas que siempre harán Historias, 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 historias.